Te puedo hacer lo mismo a ti. Esto ya es divertido. Bernardo tiene 1500 euros. Y gasta 2 quintos en una cadena musical. 2 quintos en una cadena. Y la cuarta parte de lo que le queda... Este es el típico que te va a caer, que te lo he explicado ya 7 veces. De lo que le queda en disco. ¿Qué fracción le queda del dinero que tiene? Entonces hay dos maneras que hacerlo. ¿Con números o con fracciones? Nosotros vamos a hacer con fracciones. Entonces. ¿Tiene? No, no, pero a mí me da igual a que quiera tu profesor. Yo sé más que tu profesor y yo digo que se hace con fracciones, se hace con fracciones y punto. Esto está para que luego se piquen. Que se pican con nada. No, yo a ellos. Por lo visto. Por lo visto. Sí. Pero vamos, que Pitágoras se podía levantar y decir, oye, que estáis usando mi teorema. Estoy ganando dinero con él, ¿no? O Newton, o bueno. Igual que lo que pasa conmigo cuando digo, oye, que los ejercicios y los problemas tienen que ser gratis para todo el mundo, ¿eh? Que la educación es algo común y algo que tiene que ser compartido y no una cosa que tú uses para ganar dinero tú solo. Y me dicen, es que tú ganas dinero y tú también con la educación, ¿no? Los dos estamos iguales. Pero es que tú tienes que mantener a la luz, que tú tienes que pagar su casa y su luz. Y mantenerlo y mantenerlo y ya está. Y el chalet en las BAM. Sí, hombre, todos los profesores tienen que chalet en las BAM. Tiene un dinero, gasta dos quintos. ¿Cuánto le queda? La operación y la hago. Le quedan tres quintos. Ahora, tiene tres quintos. ¿Cuánto se gasta? Un cuarto de lo que le queda. Un cuarto de tres quintos. Sería tres partido veinte. ¿Cuánto le queda? Pues tenía tres quintos. Se gasta tres veinteavos y le queda... nueve veinteavos. Esa es la parte fundamental del problema. Esta. ¿La ve o no? Si ves esto, lo ves todo. Tú fíjate, yo siempre pongo. Lo que tiene, lo que gasta y lo que le queda. Esto viene aquí. Lo que tiene, lo que gasta es... La fracción que me den por lo que tiene. Y luego le resto a lo que tiene, lo que me sale de aquí. Esto se podría hacer con una hoja de cálculo, que se haría del tirón. Entonces, ¿cuánto tiene después de esto? Nueve veinteavos. Y me dicen que esos nueve veinteavos... ¿Qué fracción le queda? Nueve veinteavos. ¿Cuánto dinero le queda? Pues nueve veinteavos... ...de mil quinientos. Y ahora, te voy a enseñar... ...cómo he aprendido yo a hacerlo con una profe de magisterio. Que me ha enseñado. ¿Vale? Porque a los profes de magisterio... ...le enseñan las matemáticas... ...fáciles... ...pero de siete o seis maneras. ¿Cómo hace el problema de fracciones? Pero le enseñan de cuatro maneras distintas. ¿Por qué? ¿Crees tú que le enseñan eso? Para que le enseñen a los niños. O sea... ...a lo mejor a ti de esta manera no te va. Pero de otra manera sí te va. Entonces... ...tiene que saber explicarlo de varias maneras. Entonces, lo que aprendí yo con esta maestra ha sido esto. Le digo a ese Luis... ...tú coges... ...y se lo explicas así. A ver si te enteras mejor. Pero otra cosa muy importante es aprender de todo el mundo. No, no, no. No, pues si te lías te tienes que deslíar. Bueno. Dos quintos. Yo divido esto en cinco partes. ¿Vale? Y dos quintos... ...son estos. ¿Vale? Entonces... ...esto es la cadena. Lo que me gasto es la cadena. ¿Vale? Luego... ...de lo que me queda me gasto un cuarto. Es decir, si yo lo divido un cuarto... ...en cuatro partes... ...lo que me queda es esto. ¿Vale? ...y me gasto un cuarto de lo que me queda... ...que serían estos tres cuadritos... ...la cuarta parte... ...una, dos, tres, cuatro... ...la cuarta parte en disco. ¿Cuánto me queda? Fíjate que esto está dividido en... ...veinte cuadritos... ...y me quedan... ...nueve cuadritos. ¿Más fácil? ¿O no? ¿Vale? Si es de niños y chicos... ...pero te digo que es de un señor de magisterio... ...pero... ...igualmente... ...representa fielmente... ...lo que estamos haciendo. Y luego tú le pones al profe esto... ...y luego le pones esto... ...y te gana medio punto. Y te gana el respeto. Sí, sí, te gana el respeto. Porque dice... ...oye, esta persona... ...sabe lo que está haciendo. Esto... ...lo puedes mecanizar. Es decir... ...tienes buena memoria y lo puedes mecanizar. Esto ya es más difícil. Porque esto significa que lo entiendes. Entonces, no se trata de...